¿Usted era hijo de...? Soy hijo de María Aurora Carmona, Ligiano. ¿Cómo fue que ocurrió este hecho? Pues un incendio, aquí se quemaron varias casas. Pues desafortunadamente ella no alcanzó a salir de adentro por estar muy cerrada en la puerta. Y como ella era una persona ya de edad avanzada, pues no podía brincársela acerca ni nada. Intentaron sacarla, pero no pudieron abrir la cadena. Y me dicen que quedó en la entrada de la puerta, casi en la salida. Y como había mucho aire, pues yo creo que la quería ayudar, mejor se corrió. ¿Cuántos años tenía ella? No, pues ya era una persona de la tercera edad, de 68 años. Y este... Pues así como pasaron las cosas, llevo yo esta sorpresa que me da, que se quemó. Pues son cosas, ¿verdad? ¿Cómo se enteró de esto? Una llamada de teléfono. ¿Usted estaba trabajando? Iba a llevar a mi nieta a la escuela, la una apenas. Ya ni la metimos a la escuela. Tuve que venir para acá. Vengo de Villas del Campo. Desde Villas del Campo. ¿Quién fue? ¿Quién le marcó? Bueno, los vecinos de aquí. Que llevaban con ella. No sé. Bueno, nos comentaba alguna llamada de atención. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Tiene usted dinero para hacerlo? Pues precisamente ahorita estaba hablando con elementos del bombero, de que si hay algún tipo de apoyo para las personas de la tercera edad, en caso de, más que nada, pues el gasto funerario, sí, sobre todo el siniestro, porque realmente aquí nomás quedaron las palmeras. Ahí se amoscó todo. Y este, pues sí se requiere ayuda, pero pues no sabemos ni cómo. Eso es lo que estamos preguntando con bomberos y con alguna otra persona que sepan de estos casos, que ya ha pasado por estos, para mí es la primera vez, la verdad. Yo no espero que sean muchas. Bueno, lamentamos mucho su pérdida. Si pudiera otorgarnos un número al que la ciudadanía pudiera quizá hacer alguna donación o ponerse en contacto con usted para realizar. Mira, mi número es 663-109-7481. Puede ser una ayuda o una orientación también. A ver que hay personas que han pasado ya en casas así y lo pueden a uno decir y orientar qué puede uno hacer en estos casos.